Un segundo, vamos a compartir pantalla para mirar el apunte, no sé si ustedes han podido mirar el apunte, ahí estamos en la portada para que lo reconozcan, si ustedes ven simplemente esto, ¿no? ¿Les dice algo? ¿Están más o menos al tanto? ¿O por lo menos qué conocen de esas tres siglas? ¿Y tic? ¿Ya saben perfectamente qué significa esa sigla? ¿Técnicas de Información y Comunicación? Sí, más bien tecnología, ¿no? Claro, tecnología de Información y Comunicación Sí, la tecnología de Información y la Comunicación es la más conocida de todas, la primera, ¿y las otras dos, tienen alguna referencia a estas dos? No, la verdad que no Bueno, pasamos a... ¿Perdón? No, supongo, o sea que los tres hacen referencia a tecnología, pero no sé qué significan los otros Buenísimo, listo, no hay problema, ahora vamos a justamente a transitar esto para aclararlo ¿Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento? ¿Les dice algo? ¿Y debe ser algo más utilizado en la escuela, capaz con...? Bien, por ahí vamos ¿Y si decimos tecnologías de el empoderamiento y la participación? Ahí ya, con empoderamiento se me... No sé a qué resolver Bueno, tengan en cuenta, digamos, que... Ya desde la denominación del espacio publicitar, Tecnologías de Información y la Comunicación y desde el uso que se le da a la tecnología, casi siempre estamos parados acá ¿Sí? Sí Ahora, no es que sean radicalmente otra cosa sino un cambio de abordaje de cómo se piensan las tecnologías, estas otras denominaciones ¿Sí? Si pensamos a las TIC en términos de TAC incluimos algunas dimensiones, pero básicamente es cambiar el enfoque en vez de pensarlas como tecnologías de la información y la comunicación si se quiere la dimensión más instrumental de la tecnología cuando pensamos en tecnologías de aprendizaje y del conocimiento estamos pensando en cómo la tecnología favorece el proceso de mediación de moderación en línea, de educación a distancia de mediaciones tecnológicas para orientarla hacia los procesos de enseñanza y aprendizaje por ejemplo, este Classroom que estamos usando por ejemplo, la educativa que usan desde la institución por ejemplo, los Moodle pero además, digamos, cualquier cantidad de ofertas, de cursos de sitios, de plataformas como la de Educar o la Juana Manso o la Seibal, si la pensamos acá los hermanos del Tronchalco en Uruguay bueno, montones, digamos, de situaciones, entornos de moderación, de educación en línea de educación remota, de educación bimodal como quieran llamar la mixta ¿sí? híbrida cualquier, digamos, concepto de lo que hoy por hoy está tan en boga justamente por el tema de la pandemia que se destacan en esta fase muchísimo pero bueno, hoy tenemos que tener como su momento de auge justamente a raíz de la pandemia que un poco las puso en foco y hoy por hoy, digamos hay mucha educación, digamos esta que llamamos en línea o virtual y como que destaca más este aspecto de las TAC pero bueno, hace mucho que están ya dando vuelta el tema de la educación a distancia educación remota que no son solamente sinónimos pero que más o menos orientan para ese lado ¿no? usar la tecnología usar esa tecnología de la información y la comunicación pero pensada de un enfoque pedagógico en términos de TAC ahora o sea que lo que es el aprendizaje ubicuo que vimos el otro día sería más TAC exactamente conveniente usar más TAC exactamente por ahí cuando decimos computación ubicua no tanto ¿sí? porque por ahí se destaca más justamente la dimensión instrumental la dimensión del aparato la dimensión del software la dimensión de la tecnología en sí misma lo más instrumental la artefactual el aparato en sí mismo el dispositivo pero cuando ya empezamos a ver las otras dimensiones involucradas en la ubicuidad estamos pensando ya más en este modelo o en esta en esta concepción en este abordaje de las tecnologías que mira la dimensión en los proyectos objetivos y no tanto en la tecnología en sí misma no tanto en la tecnología como instrumento como dispositivo bien bien y si pensamos en las TEP ya entramos en otra dimensión de esa tecnología que la permite en las tecnologías de la información y la comunicación que involucra muchos de los aspectos de lo que son las tecnologías de la aprendizaje y el conocimiento pero ahora ya pensado desde la participación social o sea tecnologías del empoderamiento y la participación si ustedes más o menos se están orientando en términos conceptuales esto implicaría ya hacer entrar en estos procesos las dimensiones que tienen que ver con lo social con lo político con lo ideológico con los movimientos con la participación digamos de la gente la interacción las comunidades de práctica y un montón de dimensiones más que están involucradas pero que ya pensando en términos sociales sociales culturales y amplio ¿no? que pasa con esa participación ciudadana por ejemplo con la identidad digital con la ciudadanía digital todos esos procesos eso era más del video del hombre ¿no? que vimos la otra vez ¿el video del hombre? perdón de un video de un enlace que hablaba de eso con la página esa interactiva que pasaba y había unos videos ¿puedo hacer referencia a eso? ah sí, sí a Nicolás nunca se ven cómo se pronuncia pero es algo así como Nicolás Párpales o como suene exactamente no sabía de dónde venía porque estaba pensando en el otro y que había subido material a propósito vieron que subí para hacer la entrega de materiales educativos y materiales didácticos hasta el 23 de abril sí estamos ahí esta semana por claro o sea que bueno tienen hasta el 23 de alguna semana más para hacer la entrega ¿saben cómo hacer la entrega todas en el espacio de entregas? sí hay que poner compartir y estar a la vez entregar ¿o no? no, no simplemente hay un espacio donde dice crear subir digamos para desaparece a ustedes a mí no me aparece justamente porque estoy en modo profesor pero simplemente digamos les da para que ustedes suban la tarea que puede ser un pdf que puede ser un word o directamente crear uno de estos google drive que son parte digamos del paquete de google para que ustedes hagan la subida por ahí eso a mí me llega yo lo evalúo y lo puedo devolver por el mismo canal por la misma vía digamos que ustedes me abandonan a mí yo puedo hacer comentarios de evoluciones si me dan un pdf un word un pdf no porque no puedo intervenir el word sí pero allá digamos es otro tipo de documento en cambio el nativo del google classroom digamos es el docs o sea que si ustedes quieren trabajar con el doc digamos que trae google mejor para mí porque puedo intervenir en el mismo documento que pegue la vuelta ya evaluado ya corregido ya con observaciones con la devolución y le llegue a ustedes con los comentarios acerca de la propuesta la revisión este trabajo que estaba presentando no lo subió todavía pero no de este no no estoy hablando del anterior de que ya está no sí sí pero bien retomamos la idea del apunte fíjense que el apunte lo que va a hacer es en principio repasar cuál es todo este mundo de las TIC tecnologías se escucha bien todas sí 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 bien tecnologías de la información y la comunicación y fíjense que todo lo que tiene que ver con la parafernalia de datos de dispositivos de software de programas de aplicaciones de todo lo que se ocurra que tiene que ver con la tecnología entraría en esta dimensión la dimensión instrumental los gadgets los accesorios los relojes que son para correr hasta la ropa que viene ahora que viene con sensores obviamente todo lo que tiene que ver con memorias lo que tiene que ver con chip lo que tiene que ver con conectores fichas puertos todo esa parte estamos hablando del mundo TIC ¿sí? cuando vemos obviamente televisión online o demanda como es Netflix Amazon todos esos procesos involucran justamente artefactos tecnologías programas puertos interfaces todo lo que tiene que ver con las TIC o sea que cuando ustedes vean las cuestiones que también aparecen por ejemplo en el glosario ¿se acuerdan? en el glosario el apunte número 2 que sí está subido y que ustedes ven extensiones y archivos y ven terminología rara y ven toda esta cuestión que anda dando vuelta bueno estamos hablando de las TIC generalmente muchísimo término en inglés porque bueno obviamente es una cuestión cultural de que desde ahí digamos saben las usinas de todo lo que tiene que ver con tecnología inclusive los chicos y los japoneses que están que producen tecnología así como Unión Europea siguen obviamente informándolo a partir del idioma inglés con lo cual es el idioma nativo para la tecnología hasta que los chinos hagan lo que tengan que hacer bueno será otro momento de la era humana pero está llegando y habrá que aprender chino nosotros quizás no nuestros hijos quizás bueno a ver estamos acá ¿no? todo lo que son las TIC esto después ustedes le han en detalle pero creo que quizás la dimensión TIC es la más fácil de entender y me gustaría centrarme en las que están acá ¿puede ser? como no las veo entiendo que sí sí, sí, sí bueno acá estamos ya parados desde otro lugar las mismas pero pensás en una dimensión TAC ¿sí? entonces estas herramientas que acabamos de escribir recién del universo TIC pero ya pensás en entornos pedagógicos para pensar en proyectos pedagógicos para pensar en corrientes y modelos pedagógicos que involucran las tecnologías pero que producen otra cosa más que miramos más allá de la cuestión instrumental la cuestión del dispositivo del aparato de las interfaces no, ya estamos pensando en cómo esas tecnologías favorecen procesos de educación bien favorecen procesos de educación o sea educación en línea educación a distancia educación remota educación híbrida bimodal lo que se llama lo invertido el modelo TIPAC bueno montones digamos de modalidades que son propias de lo que tiene que ver con la educación más allá de la presencialidad y con nuevas modalidades de educación que también se sustentan en lo que es por ejemplo el lenguaje computacional y toda la cuestión digamos de las competencias y lo que tiene que ver con las corrientes que analizan la capacidad neuronal digamos y cómo las máquinas reproducen esa capacidad neuronal del hombre o las tratan de imitar todo lo que tiene que ver con el Big Data con la inteligencia artificial bueno pero bueno en este caso bajemos un poco los decibeles y simplemente digamos partemos de situarnos en lo que tiene que ver con la educación que es potencial entonces TAC era tecnología aprendizaje y conocimientos exactamente la misma tecnología de GASTIC pero ya pensada desde su dimensión para que favorezca procesos aprendizaje y de conocimiento ¿sí? no ya desde la parte más instrumental acá vamos a entrar más en detalle acerca de lo que son esto de las TAC ¿sí? fíjense que acá bueno empieza a aclarar todo esto que comienza a conocerse como TAC tecnologías de aprendizaje y conocimiento ¿sí? acá estamos parados nosotros ahora en este instante porque estamos trabajando justamente en un proceso en un entorno educativo y estamos utilizando tecnologías que median la posibilidad de la educación remota ¿sí? pero más allá digamos de la mediación de la interfaz y demás que se llama el universo TIC lo importante es ¿qué produce cuando pensamos las mediaciones tecnológicas pensadas orientadas hacia la educación ¿sí? no solamente que esté la posibilidad real de que exista educación virtual sino todo lo que pasa distinto a la educación presencial por el hecho de que no sea presencial por el hecho que aparecen tecnologías por el hecho que hay mediaciones por el hecho que se potencian otras formas de comunicación que no se potencian desde la presencialidad por el hecho de que aparecen las posibilidades de lo sincrónico y de lo sincrónico en forma complementaria entonces vamos a ver estos entornos en los que aprendemos la complejidad en los procesos de operación de saberes las múltiples posibilidades de aprender a aprender lo que se produce en términos de las TAC es lo que llamamos hoy aula aumentada ¿sí? o sea el aula conocida tradicional la física la concreta la presencial ampliada como escenario educativo a partir de mediaciones tecnológicas entonces cuando pensamos las mismas TIC pero ya las pensamos en términos de TAC empezamos a entender qué es lo que pasa con esto por ejemplo un sitio de una universidad ¿sí? que tiene una oferta virtual que nace como oferta virtual pensando justamente en que los estudiantes pueden ser de cualquier lugar del país o inclusive de otro lugar de Latinoamérica o inclusive del mundo como son las propuestas de los MOOC ¿sí? los cursos online que preparan las necesidades de todo el mundo la mayoría de ellos pagos pero algunos liberados o sea gratuitos que obviamente que por ahí son de menor calidad educativa pero que sirven para la parte de cursos MOOC para lo que sea ¿sí? cualquier MOOC se escribe se escribe M-O-O-O perdón M-O-O-C esto de Massive en curso bueno no me estoy acordando la ¿qué quiere decir la literatura? pero justamente tiene que ver con esta una oferta masiva de cursos ¿sí? abiertos por eso el tema de Open ahora seguramente lo vamos a encontrar por acá la cuestión es que el Class estaría dentro de la stack el Classroom exactamente sí es una propuesta es una plataforma pensada desde el paquete de Google digamos para favorecer el proceso de educación y que de alguna manera con una plataforma bastante intuitiva ágil bastante minimalista diríamos porque vieron si uno la compara con la educativa que tiene el Crear por ejemplo que son a ver que son plataformas que han nacido para ser educativas el Classroom es como el Google Maps es como el Google Earth es como el Google Form es como el Google Presentaciones es como para el Duo para llamar por teléfono bueno es una herramienta nativa de Google que está pensada para favorecer este proceso ¿no? de que se puedan compartir por ejemplo contenidos y se pueda reemplazar y eso dicho entre comillas la educación presencial a partir de una plataforma educativa no es el Moodle no es educativa que son están por eso digamos la dejamos de lado nosotros porque son más cuadradas más pesadas más complejas en cambio el Classroom digamos es una herramienta muy sencillita que encima como sincroniza y como es del lenguaje nativo del mismo que son el resto de las herramientas de Google favorece que uno suba los documentos de Google Doc favorece que pueda subir una presentación que enlace cualquier tipo de documento desde cualquier lugar o suba un PDF de una manera muy sencillita entonces por eso la usamos nosotros para hacer una dinámica mucho más ágil que la que sería desde la educativa que es la plataforma que propone la institución ¿Ustedes acá en esto vemos más adelante cómo usar bien el Classroom como futuro profesor? Sí ¿O se ve a modo por arriba? No, no lo vamos a ver en detalle porque vamos a armar un tutorial y el tutorial digamos va a aparecer el uso digamos tanto en el lugar del profesor como en el lugar del estudiante entonces ahí se va a ver de forma complementaria cómo le sirve a unos y a otros para el intercambio justamente y para llegar a una clase imagínense que de acá en más a partir de la crisis sanitaria solamente vamos a tener la posibilidad digamos de la comunicación ¿Vieron que por ejemplo Google también tiene Google Meet que es como el Zoom pero es otra? Sí Y bueno si uno trabaja imagínense que usamos el Classroom el Google Meet utilizamos los Google Docs utilizamos el Google Drive utilizamos las presentaciones bueno todas posibilidades que se van sincronizando y que son complementarias justamente a partir de que se usa el mismo paquete como cuando Microsoft utiliza el Word utiliza el Excel utiliza los Publishers bueno obviamente el Movie Maker o sea todos los que son nativos de su propio paquete o cuando Adobe trabaja con el Illustrator con el Photoshop ¿Se entiende? con el Audition todas las herramientas del mismo paquete que obviamente al ser nativas del mismo paquete digamos son complementarias unas con otras entonces bueno volviendo a la cuestión de la stack ¿Sí? estamos ante un nuevo sujeto digamos que es este sujeto educativo acá les voy a mostrar ¿Dónde está el Mock? el Mock va a estar acá bajo la cita que es más simple claro online esa es la que me faltaba online open courses que justamente tiene que ver con cursos masivos abiertos y que este dato ya uy se nos va nos quedan 10 minutos 700 universidades cuando escribí este documento hace ya un par de años seguramente esto está más actualizado y el número más grande así que tengan en cuenta la oferta masiva que es justamente de cursos porque aparte cada universidad es un montón son 700 universidades imagínense la cantidad de cursos por universidad de equipos de investigación de equipos de cátedra de todo lo que te pensabas ¿qué te pensabas? leía bien y después ¿esos son un gran puntaje? sí sí dan una certificación los que son pagos por ejemplo Harvard Oxford y ese tipo de Salamanca bueno de Cataluña en dólares están en dólares claro algunos son relativamente más baratos y otros son impagables porque justamente hoy con la crisis que hay todo se ha desbordado nosotros estamos en relación de cambio en la moneda natural de cambio obviamente que salimos poniendo como locos por eso es muy difícil digamos hoy por hoy y después también la cuestión del lenguaje porque al ser digamos cursos masivos online y demás el idioma dominante es el inglés a menos que sean universidades españolas o colombianas o que sea FLAGS o bueno las aportes que hay también por ese lado ¿y sirven en teoría para todo acado? sí, sí porque son cursos son cursos desde los ah sí si te sirve el puntaje para no, no en el sentido si son reconocidos solamente fuera de Argentina digamos son reconocidos porque son de universidades lo que pasa es que son reconocidos que tienen una certificación que después te la mandan por correo y demás luego te llega un cartón o puede ser directamente algo que se escanea y que se llega como digital y se reconoce porque está certificado son las que son caras digamos un poco fácil el acceso ahí y después fíjense que hay proyectos en este caso de Ondula después entran los links no entro para que así no empezamos a abrir por todos lados pero ustedes cuando hacen fíjense que son links proyecto Ondula proyectos educativos que hacen una comunidad digamos educativa que se dedica se juntan profesores y organizan digamos desde una fundación o desde un grupo de un colectivo organizan una propuesta educativa también digamos el caso de Entrama acá digamos con más presencia por ahí pedagógica digamos de pedagogos del país que por ahí participan también en los procesos educativos por ejemplo en Educar lo que son las plataformas nacionales de educación que depende del Ministerio de Educación de la Nación y esta otra iniciativa privada que está también en todo el mundo en este caso nosotros acá tenemos la más cercana a este río de La Plata justamente que involucra justamente todo lo que es nuestra región pero ustedes están en todos lados un formato que tiene más o menos 27 minutos donde expositores de todo el mundo ayudados por alguna aplicación para presentar las temáticas simplemente tienen como un láser digamos y van proyectando información pero más que nada el TED lo que tiene es la exposición oral física están ahí hay un público y exponen acerca de lo que se les ocurra cuando estuvieron acá en Santa Rosa hace un tiempo yo no fui pero bueno me enteré digamos estuvo el profe Oliveto de Biología que está con toda la cuestión del cannabis y bueno digamos hizo su charla digamos en torno a ese tema pero puede ser no sé de lo que se les ocurra de las situaciones vinculadas con la educación con las finanzas con las tecnologías con la autoestima con bueno inteligencia emocional lo que sea que se les ocurra son este formato de las TED y después obviamente acá está destacado el tema de educar que es la plataforma educativa del Estado ¿sí? y acá aparece también el tema de Ceibal que es la experiencia uruguaya que es la mejor de Latinoamérica algún día si puede recorrerla digamos la propuesta está muy integral muy entera muy linda muy completa y después bueno acá aparece justamente lo que tiene que ver con las plataformas Moodle, Educativa Classroom ¿sí? entre otras que justamente son plataformas pensadas para educación remota y finalmente entramos en el mismo enlace chicas un ratito y cerramos ¿sí? simplemente para terminar con esto porque si no no voy a llegar con el tiempo ¿puede ser? sí, sí se corta y entramos con el mismo enlace las TEP es cuando las pensamos en términos de tecnologías del empoderamiento y la participación esto tiene mucho que ver en principio se relaciona mucho con las TAC porque la dimensión tecnológica siempre está involucrada pero además involucra las dimensiones que tienen que ver con la participación social por ejemplo esa era la TEP exactamente la TEP tecnologías del empoderamiento y la participación si uno las piensa desde ahí todo el fenómeno por ejemplo de las convocatorias del Ni Una Menos las convocatorias por el tema de la liberación del aborto lo que fue la lucha en el Congreso toda esa propuesta que se generó se genera de alguna manera en una especie de relación de intercambio entre la calle por un lado y las redes sociales o los sitios o los espacios virtuales que provocan convocatoria y después se retroalimentan donde concuren la calle ¿no? porque se generan los videos se hace la convocatoria los flyers ¿sí? los intercambios los espacios las marchas bueno todo eso de alguna manera tiene que ver con este proceso esto lo conceptualiza Dolores Rey que es la señora que está acá la catalana que está acá abajo ¿sí? Dolores Rey lo que ustedes después si le dan acá fíjense que linkea justamente a una conferencia que hace ella en Cival ¿sí? una institución también vinculada con la tecnología y ella hace una muy interesante digamos articulación entre lo que tiene que ver con las TIC las TAC y las TEC ¿sí? de hecho este texto nace justamente a partir de esta videoconferencia ahora lo interesante de todo esto fíjense que acá estamos recorriendo justamente que tiene que ver con la participación política lo que ocurre a nivel mundial lo que ocurrió en los procesos de la primavera árabe digamos con las convocatorias justamente porque en regímenes que son políticamente más totalitarios y hay algunos conflictos digamos en torno al poder y a la censura y demás las redes sociales tuvieron un lugar protagónico justamente en abrir esos espacios para la participación política pero no se cierra el tema de las TEP solamente la convocatoria a las marchas o a los procesos políticos muy muy definidos que generan polémica y demás también tiene que ver con campañas ciudadanas con ciudadanía digital con la protección digamos de por ejemplo contra el ciberbullying o la cuestión de la pedofilia o sea generar conciencia social a partir de comunidades de práctica redes sociales y la articulación entre el espacio público de la calle y de la virtualidad o sea como de alguna manera se retroalimentan la virtualidad y el espacio público donde aparece la discusión política donde aparecen las cuestiones de la participación donde aparece la interacción social donde los jóvenes se vinculan con otros jóvenes o con gente de otras edades y establecen digamos articulaciones políticas debate intercambio de ideas ¿sí? Este es el mundo ¿eso cuáles serían profe? o sea ¿por medio de qué sería? o yo no caigo como por medio de qué y todo primero lo principal son las redes sociales pero no es lo único hay convocatorias en sitios en espacios está lo que se llama comunidades de práctica que es gente que por ejemplo maneja todo lo que es el software libre y que más allá de generar contenidos puede generar intercambios de todo tipo están las campañas que por ahí nacen en la televisión pero que se replican en las redes o viceversa todo eso hace a este universo de las TEP no solamente pero con un lugar protagónico de las redes sociales con cierta preponderancia de Twitter porque Twitter por ahí es el espacio en la arena pública del debate político en la mayoría del mundo ¿sí? la gente por ahí cuando va a debatir con otro también es el espacio de los trolls ¿no? de la fake news de los bots de toda esa cosa un poco que es lo que se llama hoy por hoy infodemia ¿no? es el tema de cómo la información también es una especie de pandemia cuando el mundo de las fake news de los bots y de todos y de los trolls digamos invaden el escenario público y lo contaminan y provocan digamos prácticas revulsivas que ya no tienen que ver tanto con la comunicación sino con el tema digamos de nada que ver al otro que ver al otro de atacarlo de todas las cosas que pasan por ahí ¿no? lo que tiene que ver con los fenómenos de la posverdad ya cuando la información no se puede comprobar empíricamente y lo que se hace es desatar el aspecto emotivo de las personas y generalmente desde el peor lugar ¿no? desde la ira desde el odio desde todas las las formas de comunicación que apelan al odio para destituir para bueno denigrar a otros colectivos para bueno todo lo que ya sabemos que pasa con el uso de las redes sociales los foros la participación por ejemplo en los medios de comunicación que tienen portales portales informativos y donde la gente abajo empieza a intercambiar muchos a veces de la misma línea ideológico-política y después podría aparecer alguno que es de la otra línea ideológico-política y bueno se van a unos líos bárbaros ¿no? ya se está grabando la primera parte ahí entraría Daniela y a ver 5 ¿quién está faltando entrar? la otra Sofía la otra bien después nada cuando esté publicado el video de todos los días para adentrarlo y todo lo demás pero bueno por ahí vamos a poner al tanto a Pamela para que también pueda pueda repasar la clase que nos tuvo presente fue una onda de las TEP para que me quede más claro vio que en los diarios a veces abajo te podés como quien dice escribir ¿eso sería una onda de los TEP o no? exactamente lo que estaba hablando creo que se cortó por eso no escuchaste pero estaba hablando exactamente cuando los portales informativos o en los sitios del web digamos de los diarios o de los medios de comunicación de los canales de televisión y de la revista o de las radios está el espacio que se utiliza como foro pero bueno un foro un poco salvaje donde en general la gente no entra a transitar a un debate de ideas sino que más que nada empieza a trolear se llama digamos por ahí no son trolls específicamente porque el troll es una figura muy puntual de las redes sociales sobre todo de Twitter pero sí digamos que ya hemos construido como sociedad el hábito digamos de insulto en esos espacios ¿no? por la famosa grieta en Argentina pero que en realidad tiene otros nombres en otros lugares del mundo y en Argentina mismo es mucho mucho más tiene más de redata la grieta de lo que lo que la reconocemos hoy por hoy viene viene desde desde el siglo XVIII en adelante digamos podríamos decir mejor en el siglo XIX pero digamos no es un fenómeno novedoso pero sí que hoy por hoy es un fenómeno y se traduce en lo que en los intercambios que ocurren cuando la gente por ahí intercambia puntos de vista ideológicos y políticos usando el espacio que dejan los medios de comunicación para que la gente y ahí ese foro bueno difícil sea una discusión un debate público enriquecedor sino que lo más que hacemos es nada pelearse con otro realmente de modo salud pero bueno no deja de ser un espacio de opiniones espero que bueno o en facebook si vos la misma en el enlace sería también tep cuando es una noticia de un diario que es un comentario normal sería tep exactamente y está muy bueno que lo traigas porque porque a diferencia por ejemplo no sé qué edad tenés vos Daniela 34 bueno ahí estamos casi en los límites las chicas que son más jóvenes por ahí mi generación que ya me estoy acercando más a las cinco décadas consumimos papel diario consumimos programas de radio consumimos televisión de aire y después fue de cable hoy por hoy digamos lo que ocurre con muchísimas redes sociales es que los contenidos llegan a las más jóvenes vía redireccionamiento de otras personas que mandan entonces no es que por ahí digo no quiero generalizar con esto pero como tendencia se da que los jóvenes y las jóvenes entran a los contenidos informativos vía enlace desde las redes sociales y no por entrar por ejemplo a el diario de la Nación versión online o al diario de la Nación versión online o al diario de la Página versión online ¿se entiende? o a Infobae sino que de repente se deja la nota de Infobae porque otra persona la compartió y que entran más por Facebook más por Facebook centro por Facebook exactamente por tu recorte generacional las chicas ya por Twitter por Instagram y demás pero lo que ocurre es que lo que se comparte es el contenido de una especie de nicho donde tus contactos que más o menos piensan con vos que es lo que hace Facebook con los organismos ¿sí? los que piensan más o menos con vos aparecen destacados en Facebook y te llega a vos esa información y aparece poco visible la interacción de gente que no piensa como vos a menos que interactúen directamente sobre un posteo tuyo pero eso es lo que hace Facebook con los algoritmos justamente para que se arme como una red de entornos de contactos que más o menos piensan lo mismo esto lo utilizó yo no sabía porque como no suelo escribir ni en Instagram ni en Facebook o sea entro a los enlaces pero no escribo porque viste que por lo general te atacan o es muy justamente cuando uno postea y de repente le llega una persona que no es de tu entorno se pueden dar esos lugares pero en general lo que hace Facebook a partir de los algoritmos es leer la red de contactos que más o menos dice lo que decís vos y entonces uno piensa que los contactos piensan todos iguales bueno porque recorta a los que no si creo que pasa eso en todas las redes en Youtube también o no profes cuando buscas después te aparecen todos contenidos similares a los que vos venís viendo si eso es el famoso algoritmo que les recomiendo que vean en Netflix el documental de redes sociales porque bueno aparte de ser conmovedor desde un lado para nada interesante lindo es moledor lo que ahí estamos viendo es un poco con esto de entregar el Big Data en las redes sociales como están conociendo algoritmos que son programas programas que están en las redes sociales y que están en todos los sitios y que son los que hacen que cuando hablamos de algo acerca de la compu después nos aparezca la publicidad acerca de eso que estamos hablando están activados los micrófonos o no los micrófonos y las cámaras porque yo capaz estoy hablando de algo y después entras y te apareces vas a decir lo están escuchando si vos Google digamos trabaja con algoritmos igual que Amazon igual que todas las grandes empresas digamos multinacionales de tecnología y lo que se provoca es que el algoritmo digamos lee los intercambios y empieza a aprender esos intercambios y eso es lo pavoroso que el mundo que se nos viene los algoritmos fueron quedados por personas ahora lo que está pasando con esos algoritmos es que empiezan a aprender de sí mismos por eso los algoritmos le ganan a los mejores jugadores de ajero del mundo porque pueden combinar 6 millones de jugadas y anticipan los movimientos que va a ser el gasparo digamos de la época no sé quién será ahora pero digamos tienen esa capacidad después son bastante estúpidos cuando por ejemplo pensamos en robot inteligente y demás ya es bastante más estúpido porque lo que a un chico le cuesta 3 días a un robot le puede costar años porque tiene que procesar tanta información que bueno para mover digamos un objeto de un lugar a otro tiene que manejar 2 millones de variables para hacer un movimiento simple y un niño con la capacidad conectiva del hombre maneja un entorno de múltiples variables y los asocia directamente muy rápidamente también el robot no tiene que procesar tanta información que un solo movimiento le lleva horrores ahora dicho esto para estas cosas para estas cosas no si uno entra a Facebook del celular y no tiene ninguna notificación pero tocó el celular a los pocos segundos le lleva notificación ¿sí? porque el que está leyendo que hay una necesidad de interacción y hay que generar algo lo que sea como un documental no sé qué era que trataba mucho de ese tema ponían como ejemplo un chico que tenía que por ejemplo había hecho una apuesta con la hermana de no usar el celular no sé cuántos días y le vivían mandando como notificaciones o le hacían acordar qué sé yo cuestiones de la ex y eso como para que él abra el celular vea el celular bueno eso que está un poco tetralizado es el que estaba recomendando recién para que vean justamente de ese hablado sí lo otro que pasa en Facebook y en Instagram es que viste que le debe pasar a todo el mundo como que siempre te muestran las mismas personas porque es como si vos le pusiste me gusta o intercambiás más qué sé yo comentario me gusta con esa persona después te aparece yo por ejemplo tengo mil y pico en Instagram y yo digo siempre veo los mismos pero es porque justo da la casualidad que fueron los que más me gusta le puso me pusieron a mí qué sé yo no sé cómo será bien pero no te muestra todo a las otras personas siempre te muestra lo mismo lo mismo exacto no es la casualidad sino la causalidad da vuelta y el término no es la casualidad no es que da la casualidad es la causalidad tu red contacto y más interactúa y más tiene que ver con vos es la que va a parecer destacada predominante tus contactos igual más o menos lo que pasa con la misma gente siempre eso también ahora lo que decía Anto está teatralizado en el documental y es justamente eso aparece el chico digamos todo el tiempo siendo como estimulado a interacciones y que está personificado el algoritmo pero en realidad el algoritmo trabaja así por una especie de como tres personajes que están todo el tiempo generando en la medida en que ven que el pibe empieza con ansiedades y con un montón de cuestiones que le van a afectar le van generando todo el tiempo motivaciones para la red celular y él ha hecho una apuesta con la hermana y no tendría que agarrar pero bueno no puede evitarlo justamente porque el celular va vibrando y sonando con notificación eso lo hace el algoritmo lo hace solo y lo peor de todo es que está aprendiendo de sí mismo a partir de lo que es el machine learning los algoritmos digamos el proceso de aprendizaje las mismas prácticas que ellos van generando y entonces dejando la autonomía del humano eso es lo loco entonces todo lo que vimos de Terminator y que era ficción no está hoy no en esos términos dramáticos y apocalípticos pero sí existe la cuestión de que los algoritmos hay un casito que ustedes lo ven por internet no me acuerdo dónde está encuentran dos algoritmos representados con avatars y empiezan una discusión acerca de Dios y no sé cuánto de la religión y son dos bichos que están autonomamente interactuando de cómo fueron programados por humanos los ingenieros que crearon los algoritmos ya no pueden controlar la capacidad de interacción que tienen esos logaritmos esos programas para generar interacciones los bichos están aprendiendo de sí mismos y por eso es que todo el tiempo recibimos notificaciones todo el tiempo aparecen publicidades todo el tiempo ¿sí? porque ya esos procesos son autónomos ya los hacen solamente las máquinas no dependen ya de factores humanos el factor humano es el que programa todo el tiempo pero ya la tecnología en sí misma está aprendiendo de sus propias prácticas para ir descartando variables y encontrar patrones encontrar patrones puede replicar conductas cada vez más con cada vez más precisión si se quiere no sé cómo llamarlo pero bueno no quiero poner no tenemos preocupantes pero sí es para atender de cómo la tecnología de alguna forma está teniendo prácticas digamos autónomas y da lugar a lo menos que nunca como humanidad digamos contemplamos cuando la integración absoluta de convergencia de todos los aparatos que se llaman internet de las cosas ¿sí? los aparatos por ejemplo el tráfico digamos inteligente en las ciudades y los objetos conectados a internet y lo que se llama todo y la utilidad tecnológica cuando todos esos fenómenos converjan en un mundo hiperconectado que está de acá a 5 o 10 años como mucho por más que coexistamos con ACNUR África y la desigualdad mundial en paralelo vamos a vivir esos procesos de ultra tecnologización global coexistiendo con desigualdad absoluta y pobreza absoluta y integral es el mundo en que vivimos entonces mal que mal lo que nos tiene que preocupar justamente es entender esos procesos una reflexión digital que trate de entender lo que va a ser el mundo que vive porque ves un mundo más complejo cada vez cada vez más complejo y empieza a ser un mundo en algunos aspectos ininteligible para aquellos que van quedando afuera la derecha digital está extendiendo y bueno el que quedaba quedando afuera es un problema es como que el que quedaba afuera antes es una alfabetización por lectoescritura que no se vea la derecha de escribir ahora la brecha digital va ampliando más la frontera entre los que están alfabetizados digitalmente y los que no y eso es un gran problema ¿no? Hablé un montón escucho a ustedes ahora yo la otra vez en práctica sugería nos preguntaban qué onda con esto de qué pensábamos de la virtualidad la inmobiliaria qué sé yo o qué desafíos teníamos y por ahí yo lo que decía yo digo ¿por qué se da TIC en cuarto año? tendría que darse antes o más años claro porque nos encontramos ahora bueno porque justamente lo estamos usando más por el tema de obviamente la pandemia ¿no? pero yo digo estaría bueno toda la carrera igual convengamos que en distintas materias te usan te piden constantemente así medio usar distintos medios tecnológicos hasta en didáctica te piden que hagas una secuencia una utilizando la tecnología y yo digo te piden eso y tenés TIC en cuarto año cuando se supone que como que está medio rediseñada en medio ya tengo muchas hipótesis estaría bueno más con esto de que yo le decía a la profe yo lo estoy haciendo ahora la Paratik pero si por ahí me encuentro en que necesitas de ese aprendizaje por ahí en otras herramientas para editar video en las cuestiones más en otro tipo de programa ¿no? porque los básicos obviamente uno los conoce los teléfonos pero por ahí más en lo que es la onda computadora estamos más lejos en eso en ese tipo de programación programaciónes o programas plataformas como se les diga si programación es otra historia y ya ahí no accedemos pero con respecto a lo que decís todos los años se generan las mismas preguntas y el mismo interrogante acerca de por qué el TIC no está antes o por qué no tiene los espacios y la respuesta es muy sencilla tiene que ver con digamos gremiales y de acuerdo al profesorado digamos nada van a ser profesoras de visuales y van a entrar en el terreno en que la escasez de las horas provoca estos profesores que son los que vos es muy loco no muy paradójico porque son los mismos profes de visuales tratando digamos de que todo quede entre sus manos que provocan que a ustedes les falten perspectivas de la comunicación que no están en el profesorado pero bueno es algo que lo cual digamos ya nada pelea perdida sí excede lo nuestro obviamente nosotros no podemos hacer nada pero por ahí como desafío se presenta y hoy más que nada esto del tema de manejar bien las tecnologías sí 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 estamos medio en la nada vamos a dejar más años y debería aparecer antes debería haber dos tecnologías una TIC más instrumental en el segundo año y esta que ya sea directamente para procesos pedagógicos seguro lo que pasa es que depende de los problemas de estudio y ahí es donde te digo que pasó ha pasado todo esto entonces de repente la escasez laboral provoca provoca estas cosas de política pública que terminan pasando terminan siendo contraproducente para ustedes mismos que son profesores de visual ese es el gran pero bueno es una pelea que ya hemos perdido yo no estoy más para si pierdo estas horas no las podría dar nunca más porque vendrán las profes de informática por ejemplo y ahí trabajaría en porque qué componentes de informática hardware fue que no han sacado de los perfiles a nosotros los que no tenemos el título de informático y bueno si el día de mañana esto yo me fuera y después de entrar ya no ya está listado y entrarían los profes de informática entonces ustedes verían hardware software dispositivos punteros vectores y cosas ¿qué título tiene que ver? yo soy comunicador social y después he hecho todo lo que digamos en flaxo y estado he hecho digamos en posgrado para esto pero bueno la mirada que tiene que ver más con una cuestión gremial y no con una cuestión pedagógica ha provocado esta situación en la que nosotros no tenemos cabida porque bueno es una cuestión laboral de puja de que la gente necesita trabajar y pasan estas cosas pero eso explica justamente porque no hay ninguna mirada comunicacional en toda la carrera porque la han ido sacando para poner espacios que están más vinculados con las propuestas visuales es una cuestión así igual tampoco hay mucho de visuales es pura pedagógica de las otras esa es la otra cuestión es un profesorado muchísimo yo digo al contrario estamos recibiendo supuestamente el profe de arte visual y tenemos dos horas de taller y dos talleres por año nada más y dos horitas todas las otras ocho o diez horas que tengas por día es puro pedagógica hay mucha pedagogía que por un lado es un profesorado con lo cual tiene que haber materias pedagógicas y después nada por ahí están los espacios de los edis que generalmente también reproducen lo que es ya la formación que ya sea un espacio curricular es común bueno yo trabajo en diseño curricular en el ministerio para secundaria hay millones de cosas que habría que reformular del diseño curricular de arte de crear pero bueno es una cosa una cosa que tendría que dar otro tipo de debate que hoy por hoy no se puede dar en los términos más cuando pandemia por medio un montón de cuestiones así que bueno nos fuimos para la tangente pero bueno por ahí explican nada lo importante es que ustedes tengan en cuenta la necesidad de lo que es la privatización digital para entender un poco este mundo que viene y la necesidad digamos de que de alguna manera ustedes se vayan formando cada vez más en esto porque la presencialidad tiene que ver con la tradición y con la cercanía digamos de que la gente pueda pero en algún momento se va a imponer con muchísima más fuerza y la pandemia lo puso justamente en relieve la necesidad digamos de la formación a distancia o la formación remota y la virtualidad y no la virtualidad como replica la presencialidad porque es un gran error que pasa con muchas propuestas de formación a distancia pensar que uno sube la propuesta presencial y la replica punto por punto en una formación a distancia eso es un error garrafal conceptual porque lo que se hace es una propuesta de moderación en línea donde de alguna manera el vínculo presencial tiene que ser reemplazado por otro montón digamos de estrategias y de mecanismos y de planteos en términos pedagógicos lo que se entiende digamos la teoría de estos sistemas computacionales que tienen que saldar de alguna manera el tema de la distancia física y la cuestión de que sea asincrónico o asincrónico la moderación en línea es un re lindo espacio digamos para profundizar y tiene que ver justamente con propuestas que de alguna manera nada se piensan directamente nacen ya para ser a distancia no como réplica de la presencialidad y entonces bueno hay que hay que reemplazar la voz la presencia el tono la interacción concreta el mismo espacio y ese se puede hacer perfectamente pero requiere un saber que no es el saber del docente tradicional porque el docente tradicional ¿qué va a hacer? va a dar de replicar su clase presencial en términos de la virtualidad eso es un error tiene que ser otra cosa totalmente distinta involucra otras cosas que no son las de las del dictado común y corriente de la materia pero bueno quedó más o menos volviendo a las TIC-TAC-TEP quedó más o menos del trabalenguas si ustedes ahora a partir de la lectura además que van a hacer el material sería entonces las tecnologías depende el ámbito o el fin que se usa van a tener distintas denominaciones si estamos hablando de tecnologías para el aprendizaje más entorno escolar va a ser TAP y si es más en el ámbito para generar así debate o participación en las redes sociales o para qué sé yo cuestiones políticas debate esas cosas sería TEP exactamente ciudadanía digital participación y el otro sería más a modo TIC que sería más a modo general las TIC son la parte más instrumental si quiere las que consideran más los aparatos los dispositivos los programas específico digamos de la tecnología cuando pensás en un lugar técnico de una base racional técnica para que haya computadoras tiene que haber componentes para que haya computadoras tiene que haber interfaces para que haya computadoras tiene que haber puertos una parte es la parte del hardware y otra parte es la del software pero aparte está toda la tecnología del sistema de redes porque hoy por hoy todo está en la nube nosotros seguimos guardando información en la computadora que es un dispositivo particular pero por hoy es el cloud computing justamente que es todo está circulando en las redes y por eso es que los programas a diferencia de antes que se metía un CD en la computadora ya las computadoras no traen ni nada ¿por qué? porque los programas se actualizan desde la nube desde los proveedores entonces ya sea Microsoft ya sea Google ya sea cualquiera digamos de las herramientas que andan dando vuelta bajan imagínense un paquete de Adobe digamos se actualiza solo ¿ok? está bien que digamos las cosas como son Argentina no es justamente el paraíso digamos de legalidad porque sería imposible un paquete de Adobe no quiero ni pensar cuánto sale hoy estamos hablando de miles de dólares ¿qué pasa en Argentina y qué pasa en Latinoamérica en general? se piratea todo es imposible pagar el costo de lo que sale un paquete original por ejemplo para hacer edición de imagen para hacer edición de video entonces obviamente la cultura del Argento ya de por sí lo atamos con alambre tiene su correlato en cómo bueno tenemos que bajar los drives craquear y hacer todo lo posible con la piratería para bajarse cosas que ya están por otro lado ya están completamente difundidas por la red ¿sí? y las empresas lo saben y en la medida que lo saben van cerrando van clausurando pero se van abriendo otras bocas y por eso tampoco se matan todo el tiempo porque todo el tiempo sale gente que tiene la capacidad de sortear las fronteras de las empresas que tienen contenido patentado o sea contenido pago la otra cara mucho más interesante que es el software libre el software libre son las comunidades de práctica de los desarrolladores web y toda la gente que está muy muy metida en esto y que genera contenido abierto ¿qué quiere decir abierto? que el código de base está abierto entonces otros tipos con la capacidad genios ¿no? estamos hablando de genios no estamos hablando de cualquiera de nosotros que podría meter mano no gente que está que conoce negocios de HTML que conoce los códigos que conoce digamos los códigos de interpretación y puede lograr que por ejemplo el GIM sea la herramienta que es y gratuita la conocen a GIM la de Lobito edición de imagen ya mismo a bajarse GIM a la computadora porque es un Photoshop gratuito ¿cómo es? ¿con J? con G o G de gato G de gato es Lobito Lobito no sé bien qué pero bueno es un icono que tiene la carita de un perro un lobo no sé bien qué es eso pero ahí está GIM y ese GIM ustedes lo despegan directamente a la computadora un Photoshop con las mismas prestaciones pero eso va libre ¿qué es over libre? libre es Linux es Creative Commons son todo lo que está disponible en la web y no sale un peso son los bancos de imágenes gratuitos ¿sí? son las bancas de sonidos gratuitos todo eso es over libre ¿y cuál es la filosofía de over libre? si yo de desarrollador comparto en la comunidad de práctica un código abierto vos que lo vas a usar no te lo podés apropiar no lo podés monetarizar no lo podés hacer un negocio con eso ¿entendés? tenés que reconocer que este producto viene de tal lado y lo tenés que hacer circular libremente para que otros lo puedan enriquecer y lo puedan mejorar por eso simple es lo que es porque otros desarrolladores van trabajando sobre ese código abierto y lo van mejorando permanentemente entonces salen versiones mejoradas y actualizadas todo el tiempo ¿sí? Profe igual el Photoshop también viene portable sí viene portable en un pendrive y todo lo que quieras pero no deja de tener un código y si vos querés actualizar el Photoshop y el digamos descubre la patente que vos estás bajando contenido y demás te puede llegar a bueno justamente el portable es una solución si se quiere también como de parche para eso ¿no? para que no no lo lea digamos el sistema no lo lea digamos la empresa con el código encriptado pero estás en un paso digamos de que de que la empresa te cierre o que le deje versiones demo que son versiones digamos precarias disminuidas porque no no está todo el potencial de la herramienta yo lo tengo hace años el CS6 me parece que sí sí nunca nunca me encerraron nunca nada no no por ahí digamos las actualizaciones no las recibís de una y si fíjate digamos si recibías las actualizaciones o pasa por ejemplo si yo para editar los videos trabajo como Filmora por ejemplo Filmora es un chichito lindo digamos pero no tiene nada que ver con la edición de producción de videos pero sirve para el ámbito educativo sirve y sobra ya lo van a ver cuando aparezcan los videitos y demás ahora hay que craquearlo para tenerlo en full y en castellano si no hay que pagar bastante dinero por más que sea hoy está disponible si se quiere pasa que hay que saber un montón un posible a ese nivel el Da Vinci Resolve que hoy por hoy está a la altura de lo que es un Final Cup o lo que es el Adobe el Adobe digamos y el Vegas y todos los programas profesionales profesionales que son con los que hacen las películas las series Hollywood y todo lo demás hoy hay una versión libre gratuita del Da Vinci Resolve que la puede cuajar cualquiera su máquina y puede si se mete y está 5 años laburando la máquina va a hacer cosas interesantísimas después está la versión paga y demás pero claro requiere un saber técnico y requiere horas de vuelo si no dijera que está haciendo piloto de avión horas y horas y horas y horas de vuelo talonaje tratamiento de color lo que se llama digamos el Fusion digamos que es como digamos ¿conocen el After Effects? ¿alguno vez la escucharon? no bueno del mismo paquete de Adobe del mismo paquete del Photoshop ustedes ven la publicidad desde Carrefour cualquier televisión cualquier publicidad que vean en la televisión que hay cositas que se mueven y cositas que van para arriba y para abajo y vuelan y brillitos y cosas que pasan de acá para allá eso es After Effects pues justamente Da Vinci Resolve son programas que tienen la capacidad digamos de hacer cosas muy muy interesantes y que nada la gente sí los craquea y los usa porque justamente hay alguien que ya descubrió cómo burlar sortear digamos el límite que pone el código cerrado y lo sube en internet y hace un video de YouTube lo sube y le explica a la gente que tiene que hacer los pasos que tiene que hacer para pegar ese crack en la carpeta y que el programa no se le venza en la versión demo que dura capaz que 14 días en el trial cuando dice trial en la versión demo pero si ustedes logran sortear ese coso nada tienen el programa que es lo que vos decías que pasaba con el con el portable de Photoshop Shimp ¿Vos no necesitás instalarlo? Claro porque está en el portable justamente está en una memoria está en un pendrive entonces se ejecuta desde el pendrive ahí lo busqué Shimp termina en P Shimp con G nada échale una mirada le va a servir para millones de cosas recortar siluetas es lo más fácil pero después tiene un montón de prestaciones tratamiento del color obviamente para hacer vectores después está Inescape que es directamente para vectores no es no sé cómo se llama ahí se me fue el nombre la otra forma que no es vectores ya me voy a acordar vectores es la imagen digamos que no se ni se pixela ni pasa la resolución justamente cuando se amplía que permite un montón de efectos y de filtros que no es el BMP que es la otra forma que sí es la que se pixela cuando se va ampliando aparecen los pixeles pero bueno son todas cositas que en la medida en que pagamos vamos a ir viendo pero que requieren que ustedes exploren sí o sí ustedes eso no se transfiere de ninguna manera en todo caso lo que uno puede hacer es darles a conocer la herramienta pero después es horas y horas de estar frente a una máquina explorar conocer la herramienta y ver las posibilidades que tiene y eso bueno es intransferible eso es uno con su tiempo su cabeza y su gana nada más bueno se va a cortar así que vamos a ir despidiendo creo que estamos grabando sí estamos grabando les voy a pedir que después ustedes lean en más detalle el apunte estaría buenísimo que se armen notas fichas con dudas con cuestiones que no se comprenden con cosas que quedan ahí por el medio en el tintero y bueno y cuando nos encontremos ya la próxima vez tengan en cuenta que tenemos esta modalidad sincrónica que es la que nos encontramos tiempo real y que puede haber algunas cuestiones que sean asincrónicas que es cuando yo subo cosas y ustedes entran en otro momento y lo van resolviendo por su cuenta con sus propios tiempos regulados para que lo puedan hacer así que en la medida que suba cosas yo las voy notificando pero ustedes también como hábito tómense el tiempo cada tanto de darse un voltito para el classroom a ver que hay de nuevo ¿no? y de si hay una tarea para completar hacerlo más o menos en los tiempos en que se entrega respecto al trabajo anterior para aclarar sí sí cuando solo para reforzar a ver si lo entendí bien cuando hace referencia a material que era educativo y el otro es didáctico el didáctico sería el que aquel material medio lo llama de distintas maneras que es para como que dice acercar un contenido y por primera vez y el otro es de refuerzo no, no, no no porque no te dice como que es para bueno, estuviste en la clase hay ahí un tenito así que por ahí es más complicado no el material educativo es cualquier material que ingresa al aula pero que no fue pensado para hacer material didáctico para trabajar el contenido y enseñar y el material didáctico es el que fue pensado para hacer un contenido y enseñar con una introducción docente específica que busca a partir de una serie de instrucciones e indicaciones y una consigna de trabajo enseñar algo para decirlo bien claro y bien criollo un material educativo es el que yo subí de la cerámica del NOAA para hacer el trabajo sí ese es el material educativo ese que aparece en el refuerzo ese educativo ¿por qué? porque no fue pensado para el aula pero sirve sirve me ilustra me importa sirve de apoyo para el otro que enseñaste no, no yo puedo dar clases con un material educativo con el solo hecho digamos de apoyarme en él ¿sí? que sea un recurso que tenga a mano ahora cuando yo me apropio del material educativo y lo empiezo a manipular y empiezo a recortar y empiezo a editar y empiezo a generar instrucciones y empiezo a pensar en los tiempos de los estudiantes del otro lado y en las posibilidades de lectura y en las edades y en un montón de cuestiones y hago con eso un material específico para ser enseñado estoy en el material didáctico esa es la gran diferencia ah o sea que si el video ese vos después lo empezás a usar constantemente en tus futuras clases o lo empezás a editar o agregar con otras cosas ya como que dice de forma más pensada pasa a ser didáctico si, sobre todo si intervenís sobre todo si intervenís porque vos el material educativo lo podés usar siempre como apoyo como ilustración para reforzar para disparar un tema para enseñar aparte de una exposición oral para mostrarlo y después hacer un cuestionario acerca de lo que usted dijo lo podés hacer un montón de cuestiones ahora si yo agarrara ese material del NOA y lo empiezo a recortar y empiezo a hacer un trabajo específico de una parte tiene que ver por ejemplo con la presentación otra con el desarrollo otra con el remate y empiezo a establecer que esto es para tal actividad diferenciada por grupos y a uno le pongo una consigna y al otro grupo le pongo otra y toda esa cuestión de intervención docente sobre ese material educativo ahí lo convierto en un material didáctico porque yo lo estoy reelaborando estoy haciendo lo que se llama la curaduría del contenido es un concepto muy parecido al de ustedes y los artistas cuando van a hacer curaduría digamos una obra de arte una presentación de obra y que tienen que pensar cómo se comunica ese espacio artístico y cómo se ubican y cómo se sitúan de acuerdo a cómo va a ser observado y cómo va a ser la entrada de la gente cómo tiene que estar para que la pieza de mayor real bueno, todo eso traslada eso del material educativo al didáctico y es más o menos lo mismo es una curaduría de contenidos yo como docente intervengo sobre ese material lo curo y lo propongo lo comunico para ser trabajado en el aula no ya como así como vino el material educativo viene de el arte de la comunicación de los medios de comunicación de las empresas de la publicidad donde sea y me sirve para el aula pero cuando yo lo empiezo a manipular cuando yo lo empiezo a curar como docente con intervención docente pensado para un grupo de estudiantes específico en una situación de aula o institucional específica de enseñanza y aprendizaje ahí es material didáctico ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ustedes tienen que dar las instrucciones de cómo ese material del video se convertiría eventualmente en un material didáctico ¿qué harían ustedes para que eso se convierta en material didáctico? ¿cuáles son las instrucciones y la intervención docente de parte de ustedes para que sea al final del recorrido un material didáctico y no un material educativo como es el de origen que ustedes tienen a mano que es en el video ¿ahí se entendió un poquito más? un poquito más por ahí faltó la clase presencial la clase presencial por ahí digamos tuvimos oportunidad de intercambiar más y nada y llega pero si vos lees el apunte el 3 léelo así más en detalle hace una fichita hace un esquema un mapa y vas a ver cómo se va aclarando ese aspecto bueno no me lo habrá más horas pero bueno a veces es necesario bueno ok se nos corta en un minuto y medio así que directamente nada ya tuvimos 2 de 40 buenísimo con estas clases que acabamos de tener después va a aparecer un material así que le dejemos unos días para procesarlo pero bueno después pueden revisar la clase porque llegaron dudas y demás y que hay como un insumo entre otros para seguir trabajando así que por ahora nos despedimos qué tarde que se hizo y nos vemos en breve ¿sí? cuando vean a Pamela le avisan que trabajamos por acá hasta luego nos vemos nos vemos adiós adiós